Es el reconocimiento que se le realizó a héroes anónimos, hombres y mujeres de diferentes sectores de Estelí que donan sangre. Así se celebró el Día Mundial del Donante de Sangre. Es importante mencionar que las metas de recolección se han cumplido, gracias a las estrategias que se han implementado. Haciendo reconocimiento tanto a las instituciones que nos han apoyado a lo largo de estos años, son 20 años ya que llevamos celebrando esta donación de sangre y de igual manera estamos haciendo ese reconocimiento a los donantes de sangre activos que año con año siempre se ponen a la disposición a la donación de sangre. Logramos cumplir en un 105% las metas de captación de donantes de sangre y eso gracias a estrategias que se vienen implementando como es la estrategia de la donación comunitaria, la estrategia de la donación institucional y la estrategia de la donación empresarial. Cada donación puede salvar hasta tres vidas, por eso es fundamental el acceso oportuno. Nicaragua es el único país de América Latina en donación de sangre 100% voluntaria. Estamos comprometidos a seguir salvando vidas. Nosotros como iglesia queremos predicar y evangelizar de esta manera, ayudando a nuestros hermanos y cada año hacemos dos donaciones de sangre. Fue una experiencia muy linda porque a través de eso, de ser donante, yo pude salvar la vida de mi suegra y sigo salvando más vidas. El lema mundial para este año es 20 años celebrando la generosidad. Muchas gracias, donantes de sangre. Desde el departamento de Esteli para Gino TV Noticias, les informó Tatiana Ruiz.